El Centro de Interpretación del Vino y la Sal de Chiclana continúa siendo uno de los principales puntos de interés para los visitantes que a diario se acercan al centro de Chiclana. Así se refleja los datos del balance del pasado mes de octubre, que indica que un total de 2.728 personas ha visitado estas instalaciones municipales. Esto supone que son más de 103.000 las personas que han visitado estas dependencias desde su apertura en noviembre de 2016. La mayoría de estos visitantes que han pasado por las instalaciones durante el mes de octubre son personas con edades comprendidas entre los 40 y los 65 años, con un total de 1.096, seguidas de las personas mayores de 65 que han supuesto 621 visitas. Por otro lado, si tenemos en cuenta la procedencia de los visitantes, podemos encontrar personas de Chiclana así como de otras ciudades de la provincia, mientras que también han disfrutado de este centro personas del resto de regiones españolas. Además, hasta las instalaciones ubicadas en la Plaza de las Bodegas, también se han acercado turistas procedentes de otros países como Francia, Alemania, Reino Unido, Argentina, Italia, Colombia, Holanda, Suiza, Marruecos, Argentina, Checoslovaquia, Bélgica, Bosnia y Ucrania.